Vale chicos, bienvenidos a un nuevo video y estoy hoy en México y estoy con tres atletas de calistenia en México Hola que tal, yo soy Oscar, tengo 18 años, soy de la ciudad de México y practicamos lo que es calistenia Yo soy Iván Picón, tengo 17 años, llevo un año y medio aproximadamente practicando la calistenia Sebastián González, 18 años, a darle con todo Vais a ver como son los parques, vais a ver que entrenan de manera muy diferente a como entrenan ahí en España Primeramente les vamos a enseñar lo que es la famosa cuerda Si, vale, la cuerda si, porque esto en España no lo hay mucho Es super alta, ponte ahí Sebastián para que se vea como es de alta la barra, es super alta Prácticamente practicas de todo, bíceps, tríceps, espalda, abdomen, pecho Trabajas más en subida, porque por las brazadas que das Ah, vale Ya la bajada está un poquito más fácil Vale, vale, vale Actualmente 6 metros 6 metros ¡Suscríbete al canal! Y aquí la calistenia, o sea, en América Latina, o sea, ¿trabajáis mucho la subida y la bajada o cómo es realmente? Pues si hay subida y bajada, aparte, normalmente es rutina y aérea Mucha aérea, ¿no? Mucha aérea baja, exacto Por ejemplo, hacéis muchas veces, a ver cuánto puedo subir y bajar, hasta fallar ¿Lo hacéis o no lo hacéis? ¿O no es una manera de entrenar? Sí, sí, sí Máximos Máximos, ¿no? Máximos Creo que cansa más a nivel de manos que de otra cosa o me confundo El antebrazo El antebrazo Se siente que está perdido aquí en tal lugar Sí, confesión a lo luego Aquí es el tubo inclinado o la escalera El tubo inclinado se sube de esta forma ¡Gracias! 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 De lo que sí que me estoy dando cuenta, porque yo ahí en los parques de calistenia de España, la gente que no tiene nivel, como yo, es decir, que no ha hecho calistenia, llega y es muy difícil. Lo único que puede hacer es dominadas, flexiones y fondos. Sí, bueno, no, pero eso la gente no lo sabe hacer, a no ser que tenga nivel. Te hablo de alguien que llegue el primer día al parque, entonces no sabe hacer nada de calistenia, porque ahí son muchos trucos, muchas vueltas, muchas piruetas, mucho front. En cambio aquí, por ejemplo, yo algo sí que puedo hacer. Antes de ver el primer día al parque, nunca lo haré para ti, por sure. No tengo que olvidar y volver a... No sé que tú eres, no. No, 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 no. Esto se pone ahí y hay que tirar. Hay que tirarla. ¡Ay, mira! Esto pesa, ¿no? Esto hay que moverlo entre cuantos? Entre uno. Es que pesa esta, ¿eh? Es que pesa esta, ¿eh? Venga. 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 Está ahí, en modo peso muerto, en modo granjero, ¿no? Correcto. Venga, venga. 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 Venga, venga. 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 y la otra vez está en la actividad tuya la tienes experiencia ya con esto no? si ¿Cómo programáis aquí los entrenamientos? Es decir, vosotros venís y venís y decís Pues a ver qué me sale hoy O venís y decís, vale, tengo que hacer 10 subidas y 10 bajadas Y tengo que hacer dominadas y cortinas ¿O cómo lo hacéis? ¿Es más improvisado todo o programado? Lo trabajamos por músculos Por si un día trabajamos pecho Otro día trabajamos glícer Otro día trabajamos espalda Y otro día solo correr y hacer piernas ¿Y las competencias aquí cómo son? Puede ser de resistencia Prácticamente casi todas las han de resistencia Puede ser 30 fondos Te pasas a 20 barras Luego un doble o un triple de inclinado Ya puede ser aparte 20 lagos de diamante 25 abiertas y 25 abiertas Ya ves Quien hace un cierto tiempo Y quien lo haga menos tiempo es el que gana Exacto Mejor tiempo y limpieza La limpieza también cuenta Exacto Esta pesa más, ¿no? Sí, esta sí pesa más Esta yo con entre 3 la levantamos ¿Ni entre 3? Está bien pesada Esta la ocupamos pero para darle con el mazo ¿Tenés aquí un mazo? Sí, bueno, ahorita no lo tenemos Pero sí Ah, con un martillo Vale, un mazo es un martillo Un mazo de 20 kilos Claro Una y una Hostia, claro ¿Qué me dais si la levanta? El peso muerto ¡Vamos! 2, 3, 2, 1 ¡Venga! y bueno chaval que parte más completo lo bueno que también se fijan donde hemos estado tirando hay dos ruedas una más pesada y otra más más pequeña aquí igual eso supongo que lo pondrán por si hay gente que no puede levantar una para la gente que va comenzando que eso también se tiene en cuenta muchas gracias por venir por enseñarnos el parque de aquí en México de la calistenia en México eso es bueno me han dicho que todavía aquí la calistenia en México en América Latina no está muy no es muy famosa que digamos no la conoce mucha gente pues hacer vídeos así puede ayudar así que en parte también es gracias a ellos que están aquí que nos han enseñado qué es lo que podéis hacer que no podéis hacer muchas gracias y nos vemos antes de lo que te imaginas solo digo una cosa sube como fuma es duro eh yo siento el trabajo en la zona es